Hola, bienvenidos hoy vamos a lanzar los puntos clave del capítulo 2540 de la serie Amar es para siempre que se emite mañana a las 16.30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Tras su última visita a Ciriaco, Manolita vuelve a alejarse de su hijo, consciente de que, en cualquier caso, Ciriaco participó en el atraco a la farmacia que casi acaba con la vida de Hugo. Marcelino está convencido de que la clave para que su hijo no vaya a la cárcel está en encontrar a Jeroz y obligarlo a confesar. Sin embargo, las noticias de Quintero no son buenas y los Gómez comprenden que sólo el propio Ciriaco puede librarse a sí mismo de regresar a la cárcel. No obstante, ante el peligro que suponen los Gómez, Jeroz convence a Luján para que consiga la libertad de Ciriaco y dejen de tener a Manolita y Marcelino pisándoles los talones. Entre tanto, los preparativos de la boda, y su nueva vida, hacen sentir a Andrea cada vez más culpable. Alberto se pone al frente de todo mientras ella sigue dudando del importante paso que está a punto de dar. En paralelo, Quintero cree que sólo hay una solución que resuelva su problema con Cristina. Alejarse para siempre de ella. El abogado se despide del despacho dejando a Cristina destrozada. Al mismo tiempo, gracias a la abogada, Carballo comprueba que Jorge trabaja para Luján. Por fin las piezas comienzan a encajar para ella, aunque la verdad también la rompe por dentro. A la par, Jorge trata de convencer a su madre para que vivan juntos, pero la mujer se niega a cambiar de vida. Además, mientras Lorenzo sufre por la separación con Fito, Rocío y Hugo se despiertan juntos. Ella tiene muy presente el beso que se dieron, pero el exfutbolista se niega a aceptarlo. Finalmente, para sorpresa de Benina, su hijo Kiko llega a la Plaza de los Frutos acompañado de Mer y Jo.